¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bienvenidos a un nuevo episodio de 77 Udai, una nueva noche de horda, la noche 70, bastante avanzados hoy, donde cosas nuevas, hice un fence, una torreta de estas electrificables, pero no me está funcionando. Uy, se me olvidó poner las minas. Bueno, pues, lo dicho, he hecho la ofensa, pero no sé hacerlo funcionar, así que, a menos no me funciona. Sí sé hacerlo funcionar, porque lo he probado, pero esto no me funciona. Pero como no puedo hacer otros, o si puedo, vamos a ver. Ya se están acercando, por cierto, los amiguitos. Pues esta noche va a ser difícil. Sí, sí. Vamos a ver. Yo creo que me faltan solo los electrical pods. Oh, empezaron a acercarse un poco aquí. Bueno, pues lo que estamos haciendo, o lo que estoy haciendo para cerrarlos un poco. ¿Dónde están? Ah, por cierto, un día amanecí, estaba yo allí parado. Amaneció y cuando llegó por aquí, había tres policías aquí. Esos vomitingos. Ey, déjame el muro. Déjame el muro, déjame el muro, déjame el muro, déjame el muro, déjame el muro. Tengo bombas molotov, tengo metalladora, ah, no, lo cargo encima, por cierto. Ah, me ha pasado algo, un bug, bastante gracioso, en el cual me mataron. Yo creo que le están dando aquí abajo del edificio, aquí están, mira. No quiero que tiren al edificio. Este, me mataron y se salió el juego, se salió solo. Me dio mucha rabia porque pierdo las cosas, pierdo la moto, pierdo no sé qué. Y cuando voy a buscar mis cosas, todo, o sea, yo desperté. No me había, cuando volví a juego, no me habían matado. Estaba muy herido. Es decir, me habían matado, se sale el juego. Cuando despierto, resulta que no me habían matado. Pero estaba la mochila, como realmente me mataron. Y hubo un bug. Bueno, vengan por acá. Vamos a llamarles un poco. Debería poner una alarma aquí, en vez de estar disparando. No sé si ya lo puedo hacer. Alarma. No. ¿Cómo se llamará? ¿Dónde están estos? Mira, puse eso lleno de trampas. Ahí están las trampas. Uy, encima fallo. Puse las trampas y puse esto. Pues eso se activa con un switch. Esto que está aquí, el blade. Mira, este lado. ¿Dónde vas? Bien. Pues puse estos spikes de pinchos de metal. Para afrontar un poquito mejor la noche. Viene alguien. Porque se encendió la luz. Esa luz está puesta con esta cámara. Y con la cámara puse los dos spikes rodeados de metal. De rejas de metal para que no les hagan daño. Con los spikes allí. Con los pinchos. Pero... Ahí viene uno. Pero no me funciona. No sé por qué. A ver, está puesta aquí la interacción. Vamos a entrar. La interacción está puesta aquí para que sea... Target zombies. Y yo. Vamos a poner zombies. Pero no se le va a activar. Me he puesto yo sobre ello. Para ver si funciona o no funciona. Voy a ponerlo otra vez conmigo también. Bueno. Ya veis. Siempre que se acerca una horda, pues hay truenos y relámpagos. Es que ya ni siquiera vienen a caer aquí. ¿Qué ha pasado? Bien. He tenido que salir del juego. Volver a entrar. Me imagino que ya no están los bichos. Pero más que todo porque no me cargaba el arma. Por cierto, veo que me han roto uno o dos. Vamos a caminar hasta allí. A ver. Me han roto uno. Un spike. Dos spikes. Me rompieron. O sea que no duran mucho. No duran mucho. Bueno. Ya también los zombies son más fuertes. Pero bueno. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si podemos pasar esta noche de manera... Relativamente tranquila. Es decir. Sin que me hagan muchos daños. Pero... Pero posiblemente lo hagan. Tengo mucho metal. Tengo mucho concreto. Y tengo mucho miedo. Vamos a ver qué... Qué sucede. Se me olvidó poner las minas. Me da mucha rabia. Pero me llama la atención. ¿Por qué no me funciona esto? Si supuestamente tiene electricidad. No. A ver. No me quiero acercar mucho. Porque me puedo caer. Caerme a esta altura. Noche 70. Pero puede ser bastante grave. Una vez. Me da miedo es que salga... Ah. Por cierto. Tengo dardos. Para poner aquí. Si se pone difícil. Lanzo dardos. Que tengo que hacer. Aquí es una jaula grande. Por si vienen los pajarracos. No me hagan daño. Para eso necesito mucho. Mucho. Mucho metal. Bueno. Venga. Mira todas las flechas que tengo. 547. Ah. Como dije. Pues. Me pasó eso del bug. Gracioso. Porque todo se duplicó. Es una pena que no tenía muchas cosas encima. Es decir. Tenía. Esta arma se duplicó. Este pico se duplicó. Esto se duplicó. Uno de estos se duplicó. Porque lo tenía encima. Y... Piedra tenía poca. Madera se duplicó. Ya veis que tengo. 6.000 y pico. Municiones no tenía. Sino como 10. Se multiplicó. Se puso doble. Por 2. Esto me lo hice yo. Este se duplicó. Y... Gasolina se duplicó. Y por supuesto las flechas. Pero... No todo se duplicó tampoco. Bueno. Ya son las 10 de la noche. Y... Comienza la party. Comienza la fiesta. Vamos a ponernos unos molotov aquí. Vamos a ponernos unos vendajes. Por si acaso. Creo que no va a pasar nada. Así que no me van a llegar. Ya rompí otro. Dios mío. Qué rápido. Toma. Yo voy a activar esto. Vamos a activar el switch este. Perfecto. A ver. Quién quiere party. Porque va a tener party. Hoy se frenan un poco. Yo lo que hago es tratar de coger puntos. Pegándoles ahí unos flechazos. A ver si cojo puntico. Uh. Vamos a ver qué. Qué tan difícil puede ser. Yo creo que no va a ser tan difícil. Me están rompiendo todo eso. Pero bueno. Qué pena lo de la electricidad. Luego veré por qué no me está funcionando. Creo haberlo hecho bien. Qué bien. Mira. Mira. Mira como lo rompe la gota esa. Vamos a darle a estos. Que no le den a esa reja. Fuera. falle mira la rota se quedó ahí ya vienen toma bueno han muerto unos cuantos ya pero me han roto mucho 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 los los pinchos de metal sé que no es que duren mucho tampoco y dejan eso ya cuando empiecen a poder caer por aquí ya van a dejar eso tranquilo a ver falta uno de pincho ya lo rompieron bien toma porque yo creo que así no le hacen daño porque de otra manera me los rompían los a los bichos estos que giran los rompían ellos iban pasando y lo golpeaban lo golpeaban hasta que lo rompían ahora yo creo que no lo van a romper vamos venga por aquí me he hecho mucho yo creo que va a ser fácil esta noche por lo menos esta noche toma con la espalda venganse como barricas mientras no intenten subir por otro lado aprenden de los errores venga se toma tiempo que no me daba una bolsita de esa amarilla pero no creo que la pueda llegar a tener ¿y este que hace? ¿y este que hace? toma 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 se destruya todo o no la parte del cuerpo ¿tú tambien? ¿vamos? 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 esto que me estoy haciendo, eh? ¡vamos! se ha cortado el tipo vamos, vamos mueran esto no está haciendo nada en cambio estoy viendo unas bolsas ah no lo había visto como unas bolsas blancas allí pero no lo está haciendo eso nada lo tal Hombre yo creo que estaban cayendo en el en esto que gira Vamos, mueran. Vénganse. Voy a tirar una molotov. Por gastarla. Por gastarla. Y que me cuenten eso cuando mueran. Bien, uno que murió. Uno que... No, todavía no ha muerto. 428 flechas ya. He gastado unas cuantas. Por lo menos no están pasando. Mira, mira dónde se tira. Está buscando por dónde subir. Sin hacerse daño. Vénganse. Tengo una misión. Por cierto, del vendedor lo he dejado arriba a la derecha, pero no le he llegado a hacer todavía. He parado. He esperado. ¿Quién me disparó? Un pajarraco. Ok. Bien. Eso era la... Vamos, vamos, vamos. Corren, corren. Aquí. Ven. ¿Dónde vas? Vamos. Vénganse. No saben qué hacer porque está este que... Vamos a apagarlo. A ver si vienen. A ver si se vuelven a tirar. Se vuelven a coger confianza. ¿Dónde vas? Oye, me resultó bueno este de las... De los blades estos. Maran. Vamos. Otra morota. Venga. Quiero a punto. Quiero llegar a 85 para tener mi 4x4. Y un lejos 125 creo para el giro partero. Vamos. Uf, mira por dónde salta ese. Se va. Ha muerto. Vamos. Ya se ha caído. Otras. Vamos. Que aquí cojo. Mira. 600 puntos. 600 puntos. Qué mejor que nada. Vamos. Déjame sumar. Bueno, estoy haciendo puntitos. Eso es bueno. Aparte que está siendo divertido. Está siendo diferente. Ya veis que es como una cruz. Pero, ¿cómo destruyeron los pinchos rapiditos? Vale. Por lo menos déjame esas rejas. No están atacando las rejas. Eso es bueno. Uf, se la volvió. Se la volvió caca. Ven. Este como que es más inteligente. Pero ahí va. Uf. Ahí va. Empújalo. Bien. 500 más. Ahí viene el gordito. Bien. Soy 73. Uy. He subido. Casi que. Un nivel por noche. Uy. Esta quiere rompermelo. Mira cómo están rompiendo eso. Voy a tener que poner concreto ahí. Uf. Qué bueno. Fallé. ¿Por qué hay que romper eso? Si eso es peor para ellos. Por ahí pueden pasar. En vez de saltar y quedarse ahí parados. O sea, en ese sentido como que no son tan inteligentes. Toca, 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 toca. Toma más. Toma más. Vamos a lanzar otra. Si hay más. Unido. Vamos. Vamos. Es que no hace falta, mira. Ya está, ¿ves? No. Solo uno. Me salió caro, se ha muerto. Me salió caro, se ha muerto. Uuuu. Esto y yo casi toda la parte. Otra bolsa amarilla que voy a perder. Son las 1 y 40. Y no ha venido ninguna llorana, por cierto. Ahí va. Uf. A ver si para la próxima hora, o el próximo vídeo, tengo ya lo del fence funcionando 100%. Pero que si lo acabo de montar. Lo monté súper rápido. Y claro, no. Verifiqué si estaba funcionando bien o no. Uuuu. Ay, es que le falta la pierna. Vamos. Muy bien. Desgraciado. Me gustaría subir más de nivel. Pero me falta mucho todavía. Uy, su brazo. ¿Dónde va su brazo? No. No lo estás golpeando, desgraciado. Me gustaría poner otro de esos por ahí. Me ha gustado. ¿Cómo funciona? Uy. Me parece increíble. Toma. Ah, pero que han roto otro también. Me viene ahora corriendo. Vengan, vengan. Es que se comunicarán porque... Uy, estos no van a pasar por ahí. Uy, Dios. Esto de... El perro. Perro caliente quedó. Uy, adiós. Este le falta una pierna. Ay, qué gracioso. Toma, por el culito. No, si suma, que suma puntos. Toma. De la deito le doy. Mira, ahí hay unos cuantos. Unos cuatro. Vamos a ver si cogemos. Ahora se dan cinco o así. Dos no. Ahí, ahí. Unas cuantas, vengan. Vénganse, vénganse. Es que me ayuda a sumar muchos puntos cuando están quemándose. Bueno, están haciendo destrozos, pero ahí. Menos mal. Y las fenses los dejan. O sea, hay que ver... ¿Qué está pasando ahí? ¿Tú? ¿Qué es aquí? ¿Qué estás ahí? Hay que puse ese para yo moverme. Vale, vale, vale. Sí. Vamos, venganse más. Vamos, venganse más. Vamos a ver balas. Perfecto. Así los gasto también. Que no me sobran las municiones, pero... Es bueno porque descubrieron que si ellos saltan, llegan aquí. Menos mal que se recorreja. Ya lo he reparado. Bien. Ya esos son más inteligentes, creo yo. La inteligencia, yo creo que depende del zombie. Vamos. Vamos a seguir matando. Ya van a ser las 4 de la mañana. Vamos a empezar a intentar reparar. Me van a quedar días por delante. Porque esos 7 días que tengo que ir por delante son para reparar cosas. Destrozos que ya han hecho. Pero se pierde tiempo. Porque tú sales de aquí. Esto está lleno. Ya estoy saliendo. Y están gritones por aquí. Muy bien. Tomas. Adiós. No. Los perros sí que van directo. Muy bien. De espalda. Eh, la cabeza. Ves, páname hacia donde están los fenses. Páname hacia donde están los perros y páname hacia nada. Los perros sí van directo. Mira, mira. ¿Qué robás? Directo. Toma. Por mocho. Tudu que rompe. Los perros van directo. O sea que eso viene bien para los perros. No, tirale otro que me sume. Bueno, sumando puntos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Oye, me ha gustado esto. Esto me está gustando. Y esa play es la mejor posición que he conseguido. Por lo menos los perros. Bien, las 4 de la mañana. Vale, voy a seguir jugando sin comentarlo. Hasta por lo menos deshacerme de todos los zombies. Y recuerdo que para el próximo... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se me ha quedado sin gasolina esto. No creo. ¿Será que me lo rompo? Vamos a ver. Si le llega la electricidad. ¿Ese es lo demás? Sí, pero ese no. Ese lo rompieron. Esto es desgraciado. A ver. Vamos a ver si lo puedo volver a conectar. No llego. No llego. Y no me voy a arriesgar a caer. Bueno gente, como dije, lo es hasta aquí. Espero que te haya gustado. Dale like, comentalo, compártelo. Nos vemos en un próximo video. Cuídate, besitos. Y hasta la próxima. Chau. No llego. 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 No llego.